En este video te revelaré una de las maneras más sencillas de ganar dinero por internet. Si tienes menos de 25 años, eres adolescente o menor de edad y no tienes mucho dinero para comenzar con un negocio, definitivamente llegaste al video indicado. En los próximos minutos te estaré revelando uno de los modelos de negocio más disruptivos que existen y afortunadamente muy poco conocido. Hay muy pocas personas que conocen sobre esto, por lo que tienes una ventaja enorme. Hoy en día hay un selecto grupo de personas que están ganando miles e incluso millones de dólares todos los meses ofreciendo servicios que ellos ni siquiera saben hacer. Sí, hay personas que no saben diseñar y tienen agencias de diseño facturando millones de dólares. Hay personas con empresas de marketing digital y ellos no hacen absolutamente nada, todo el negocio está automatizado. Demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Pues mira, esto tiene un nombre. Te lo presento. Drop Servicing. Seguro en este momento tienes muchas preguntas. Esteban, ¿qué es Drop Servicing? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que puedo ganar dinero con esto? No te preocupes, todo te lo voy a explicar paso a paso. Te diré qué es lo que debes hacer para comenzar en esta industria y empieces a generar ingresos lo antes posible. Y comenzamos por lo más básico. ¿Qué es el Drop Servicing? Esto es muy fácil de entender. El Drop Servicing es un modelo de negocio que nace de algo llamado Drop Shipping. En el Drop Shipping tú vendes un producto en una tienda en línea, digamos esta botella. A ti te cuesta 5, tú lo vendes en 10. Lo interesante es que en el Drop Shipping no necesitas invertir dinero comprando mil botellas para tenerlas listas y enviarlas cuando un cliente te compra. No, no necesitas tenerlas en tus manos y tampoco guardadas en un almacén. Cuando alguien te compra, solo le avisas a tu proveedor, al fabricante, para que él le envíe la mercancía directo a tu cliente. La botella o el producto que estás vendiendo no va a pasar por tus manos. Al fabricante no le vas a comprar nada hasta que ya tengas asegurada tu venta. Si alguien te compra, tú le compras al fabricante y él se lo envía directo al cliente. Eso es en pocas palabras el Drop Shipping. Y está buenísimo porque con este modelo de negocio prácticamente eliminas el riesgo de invertir en mercancía, tener 800 botellas en tu casa y que al final no se venda ninguna. Con el Drop Shipping no pasa la típica situación de ¡Ay! Compré 100 piezas de un producto, no se me vendió y ya perdí dinero. Eso no pasa. Este negocio ha funcionado por años. Miles de personas literal se han vuelto millonarias gracias a esto. Pero si nos ponemos a analizar, toda esa logística detrás del Drop Shipping puede llegar a ser muy compleja. Sí, lo puedes hacer. Puedes ganar dinero con esto. No es difícil, pero sí es bastante complejo. Ahora, la pregunta es ¿Qué podemos hacer para aprovechar este modelo que es muy bueno, pero sin lidiar con toda la complejidad que implica tener un producto físico? Paquetes perdidos, productos rotos o tener que andar buscando a proveedores en China que sean de buena calidad. Bueno, aquí entra el Drop Servicing. Es exactamente el mismo concepto, solo que en lugar de vender un producto, venderemos un servicio. Ahora, en este video nos vamos a enfocar específicamente en el servicio de diseño gráfico, pero esto aplica y funciona para cualquier otra clase de servicios que te puedas imaginar. Y la misma lógica, vamos a buscar a un diseñador profesional que nos dé buenos precios. Ahorita te digo dónde encontrarlos. Después vamos a ofrecer esos mismos servicios de diseño a nuestros clientes, pero por un precio mayor, utilizando el poder de una página web profesional. Ahí está la clave del Drop Servicing, en la página web. Y no, no necesitas saber programar, no necesitas saber diseño web o gastar miles de dólares creando tu página de internet. Para nada. Ahora, en unos momentos te enseñaré una herramienta que de verdad te va a volar la cabeza. No solo porque tendrás tu página web lista para que tus clientes compren, sino por sus precios brutalmente bajos. Y por precios bajos, me refiero a que puedes construir tu página web desde un dólar con 50 centavos. Pero antes de enseñarte esa joyita, te quiero mostrar de dónde vamos a sacar a nuestros diseñadores profesionales, pero por precios accesibles. Utilizaremos una plataforma que ya me has escuchado mencionar antes, Fiverr.com. Y si no tienes idea de cómo funciona Fiverr, imagínatelo como si fuera mercado libre, pero de freelancers ofreciendo sus servicios a precios bajísimos. Y aquí puedes encontrar de todo, diseñadores gráficos, especialistas en marketing digital y anuncios, escritores, programadores, literalmente cualquier servicio digital que se te ocurra, está aquí. En esta ocasión haremos una agencia especializada en diseño de logotipos. Y aquí va el primer consejo para tu negocio de Drop Servicing. Especialízate en algo. No quieras abarcar mucho. Mientras más específico sea tu servicio, más fácil será escalarlo y crecer. Entonces, a modo de ejemplo en este video, haremos diseño de logotipos. Lo siguiente es planear la estrategia de precios. Aquí lo que buscamos es tener precios más bajos que las grandes empresas de diseño, pero lo suficientemente altos para que nuestros clientes confíen que serán trabajos profesionales. Para este ejemplo crearemos tres categorías. Diseño de logotipo básico por $25. Diseño de logotipo oro por $49. Y por último diseño de logotipo premium que dejaremos en $97. Tres categorías de precios para tener una mayor variedad de opciones y que nuestros clientes puedan escoger. Ahora, estos precios son solo un ejemplo. Al final tú escogerás los que creas convenientes. Pero en mi opinión, estas tres categorías de precios están bastante bien. Nos dejan con un buen margen de ganancias y siguen siendo relativamente baratos a comparación de otros lugares que pueden cobrar más de $1,000. Ya que definimos esto, nos vamos a Fiverr y buscamos diseñadores de logotipos. Para el diseño básico, contrataremos diseñadores que nos cobren $5 por logo. Para el diseño oro, queremos personas, queremos a alguien que nos cobre $10. Y para el diseño premium, buscaremos a diseñadores que nos cobren $25. Y un pequeño tip. Verifica que tengan muchas reseñas positivas. Al menos 4.8 estrellas. Y que por el precio que estés pagando, ya sea $5, $10 o $25, te incluyan el archivo fuente. Que ese es el archivo que tú le entregarás a tu cliente final. Si el diseñador cuenta con esas tres características y te gustan los diseños que ha hecho, ten por seguro que hará un excelente trabajo. Ok, ya que tenemos a nuestros tres diseñadores listos, pasamos a la parte más importante de todo esto. La página web. En el Drop Servicing, la página de internet es lo que hará que este negocio sea prácticamente automatizado. Es aquí donde venderemos nuestros servicios. Aquí pondremos todo. La descripción de lo que incluyen, su precio, muestras de trabajos anteriores y lo principal, un botón listo para que tus clientes hagan la compra directamente en la página. No se van a poner en contacto contigo, no vas a tener que andar enviando tu cuenta de banco a cada uno de los clientes para que te transfieran. Nada de eso. Todo será digital. Esteban, todo está increíble, pero ¿dónde rayos voy a crear una página de internet sin que me cueste muchísimo dinero? No te preocupes, para eso tenemos a Zyro, que amablemente está patrocinando este video. Zyro es un constructor de páginas web profesional, ideal para personas como tú y como yo. Pequeños emprendedores que no sabemos nada de programación o desarrollo de páginas web y tampoco tenemos mucho presupuesto o dinero para invertir. Ahora, ¿por qué Zyro y no otro constructor de páginas? Básicamente por cuatro razones. Número uno, al día de hoy, Zyro es la opción más barata que existe para crear tu página de internet. Y vaya que investigué, con ellos puedes crear tu página profesional desde 29 pesos al mes. Un dólar con 50 centavos. Eso está increíble. Puedes comenzar con tu negocio de Drop Servicing por menos de lo que te cuesta un café de Starbucks. La segunda razón por la que personalmente escogería a Zyro, en lugar de cualquier otra opción, es por lo extremadamente fácil que es hacer tu tienda en línea. Yo me tardé 20 minutos en montarla desde ceros y ya está lista para recibir a sus primeros clientes. Puedes escoger la plantilla que más te gusta y editarla un poco, arrastrando, copiando y pegando. Nada de códigos raros, no tienes que empezar en blanco o gastar dinero contratando a un diseñador profesional. Todo está aquí. La tercera razón, y muy importante para hacer Drop Servicing, la velocidad de carga. Los datos nos muestran que el 25% de los clientes potenciales abandonaría tu página si tarda más de 4 segundos en cargar. Ahí están los datos. La velocidad de carga puede ser la diferencia entre tener muchos clientes o que tu negocio sea un completo fracaso. Afortunadamente, los sitios web construidos con Zyro están optimizados para que carguen en 9 décimas de segundo. La última razón por la que yo creo que Zyro es la opción ideal para construir tu página de internet son sus planes de e-commerce. Puedes colocar hasta 100 productos o servicios en el caso de este video, aceptar pagos con tarjeta en línea, vital para hacer un negocio de Drop Servicing. Y también te facilitará muchísimo el proceso de los envíos y la gestión fiscal. Todo esto por un precio mínimo. Y de hecho, ahora mismo todos sus planes tienen más del 60% de descuento. Pero, si usas el link que te dejo abajo en la descripción y utilizas el código Esteban Quiroga, te darán un 10% de descuento adicional. Y 3 meses extra de servicio completamente gratis. De verdad, pocas veces te encuentras con ofertas como estas. O sea, si de por sí ya estaba súper barato, con esto es prácticamente un regalo. Pero bueno, ya tenemos Fiverr, el lugar donde conseguiremos a nuestros diseñadores. Y ya tenemos a Zyro, la plataforma donde construiremos nuestro sitio web. ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, conseguir clientes. Aquí tienes dos opciones. La primera es la clásica forma de conseguir clientes. Haciendo llamadas y enviando correos. Ahora, si quieres aplicar este método, te quiero dar dos recomendaciones. La primera, utiliza Google Maps para conseguir de una manera más sencilla los números y los correos de pequeños negocios en tu zona. La ventaja de esto es que también podrías contactar a pequeños negocios y empresas de otras ciudades o países. Solo es cuestión que inviertas horas, que inviertas tiempo investigando y buscando los contactos. Y eso me lleva a mi segunda recomendación. Contactar de esta manera es cuestión de números. Si tú haces 100 llamadas o envías 100 correos, posiblemente te contesten solo 50. Y de esos 50, solo 20 van a aceptar escuchar tu propuesta de diseño. Y de esos 20, tal vez 3 o 5 personas, tal vez 3 o 5 empresas o negocios terminen contratando tus servicios. Entonces, teniendo esto claro, podemos ver que mientras más llamadas y correos envíes, mayores serán las probabilidades de conseguir clientes. Ese es el segundo consejo, haz todas las llamadas que puedas y envía correos como un loco. Al final, por simple probabilidad y números, terminarás con clientes en tu cartera. Seguro ya te estás dando cuenta que hacer esto puede llegar a ser muy ineficiente. Y es que, siendo honestos, conseguir clientes de esta manera es muy tardado. Pierdes tiempo valioso que bien podrías aprovechar en otra cosa. Por eso te quiero compartir la que, en mi opinión, es la mejor forma de conseguir clientes para tu negocio de Drop Servicing. Publicidad en redes sociales. Usar los anuncios de Facebook y de Google. Y le duela a quien le duela. La realidad es que, si quieres escalar y crecer un negocio, el que sea, de cualquier tipo, tienes que utilizar el marketing digital. Si no tienes dinero para aprender de marketing digital con cursos pagados, no te preocupes, ya lo he dicho antes, dos cursos muy buenos, Facebook Blueprint y Google Skill Shop. Completamente gratis y vas a aprender las bases que necesitas para comenzar a hacer anuncios. En resumen, así es como funciona este modelo de negocio. Personas contactan con diseñadores profesionales y baratos, crean un buen sitio web donde tienen todo para que sus clientes contraten sus servicios y atraen a las personas utilizando marketing digital. Esteban, ya conseguí a mis primeros clientes. ¿Ahora qué hago? Yo te recomendaría que desde el principio crees un formulario que le puedas enviar a tu cliente donde plasme la idea, lo que quiere en su logotipo. Y simplemente tomas ese formulario, se lo envías al diseñador y que él haga su trabajo. Creo que ya te dije todo lo que necesitas saber para comenzar a generar ingresos con Drop Servicing. La que, en mi opinión, es la manera más sencilla de crear un negocio por internet con potencial de crecimiento. Pero recuerda, tener la información no sirve de nada. Toma acción y atrévete a dar el primer paso. Si te gustó este video, considera suscribirte para que no te pierdas de más contenido como este. Ya sabes que, si tienes preguntas o dudas, siempre contesto los mensajes en Insta Todos los links a mis redes sociales y todo lo que hago, te lo dejo abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Revienta el botón de like y te portas bien. Colocamos en la descripción.